Sí, la penúltima semana en esta etapa, porque después vamos por el mes de septiembre, tenemos el compromiso de Nación de que el Estado de Tu Barrio va a regresar aquí a la ciudad de Santa Fe, pero por ahora estamos aquí en la estación Mitre, que vamos a estar hasta el día viernes, siempre en el horario de 9 a 14, y la semana que viene va a ser, como decía, la última semana de este periodo, y ahí vamos a estar en la Plaza Furnier, ahí en la zona de Don Bosco, por calle Castelli, detrás de la escuela y la iglesia de Don Bosco, para abarcar un sector importante que no es tan al norte de la ciudad, pero cubre también zonas como Los Hornos, Barrio San José, Barrio San Martín, Transporte, Belgrano, que eran muy cerca de esta plaza. Que aprovechen los vecinos porque se pueden hacer innumerables trámites. Sí, recordamos lo que ya venimos manifestando, aquí el Estado Nacional ha bajado con un operativo muy grande, de prácticamente todas sus oficinas, donde lo más importante es la Oficina del Registro Nacional de las Personas, porque así se puede tramitar el DNI, sabemos que hay muchos problemas de documentación, gente que ha perdido documentos, gente que todavía nunca ha hecho el nuevo carnet, que es tan necesario para, ahora, este año, para emitir el voto. También está la Oficina de ANSES, que congregan mucho público siempre, tanto por jubilación como por los otros trámites relacionados con Asignación Universal por Hijo. Está el PAMI, el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Empleo, se pueden realizar trámites con la SUBE, con la Tarifa Social en Servicios. Y, bueno, el municipio ha acompañado también todo este operativo con una gran cantidad de trámites también, en donde está la Oficina Móvil, que tiene habitualmente el municipio recorriendo los barrios de la ciudad, también acompaña este operativo, pero estamos aquí con Escuelas de Trabajo, estamos aquí con la Oficina de Derechos Ciudadanos, la Oficina de Protección del Consumidor, o sea que, bueno, hay una variedad muy grande de trámites que le facilita mucho a los vecinos de la ciudad poder concentrar en un solo lugar varias necesidades, tanto en trámites como en servicios.